Hola, soy Mariana Carreño. Les voy a enseñar cómo hacer un experimento. Los materiales son una botella de leche, una caja de leche, una botella de Coca-Cola y un piquito y una cuchara. Primero destapamos la Coca-Cola, luego destapamos la leche y luego echamos cuatro cucharadas de leche. Una, dos, y tres, cuatro, tapamos la Coca-Cola. Y observamos lo que pasa. Y lo oscuro se queda abajo y lo transparente arriba. Una hora. Chau.